Miembros de la mesa intersindical sostuvieron un encuentro en aras de lograr la ratificación del convenio 190, ya que aseguran que es de mucha urgencia que las autoridades de gobierno lo ratifiquen este año. Estamos en un buen momento, ojalá, Dios quiera, verdad, nuestro buen gobierno ratifique este año el convenio 190 porque es de mucha urgencia que este convenio sea ratificado. Agregó que se registran casos de acoso sexual y laboral, aunque estos han venido disminuyendo. No es cierto que no podemos decir que no hay casos, sí hay casos. El acoso sexual sí es esporádico, pero el acoso laboral no. El acoso laboral es algo continuo que se está dando, más como te digo en aquellas empresas que no están sindicalizadas, no están organizadas. Cuando hay casos que nosotros los vemos y los sabemos por medio de los sindicatos de base que tenemos en las empresas, si nosotros le damos seguimiento, tocamos el tema, se llega a una reunión con los empresarios, los sindicatos que están ahí en la base y pues lastimosamente los que no están, no hay organizaciones sindicales, no los desconocemos, pero sí estamos claros que se dan. Mayormente exactamente son las mujeres, las acosadas, pero si nosotros nos ponemos a revisar, no únicamente solo las mujeres, porque también los de la diversidad, también hay problemas en eso y es algo de que es un foco que va a estar bastante tangible, porque todavía no hay algo de que vaya directamente a defender sus derechos. Hasta ahora nosotros como CSTZF es que estamos trabajando en esto, buscando cómo venir a defender los derechos de los compañeros y compañeras de la LGTB. El convenio de la OIT a través de sus 20 artículos tiene por finalidad servir de instrumento para la erradicación de todo tipo de violencia y acoso en las relaciones de trabajo en el marco de progresividad de derechos en el ámbito laboral. Noticias 12, Darlen Tellez.